Buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de p***. Después de haber presentado una declaración formal ante la ley, en contra de su propia nieta Frida Sofía y también en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán aseguró que está cansado de los señalamientos y que le estén diciendo tantas cosas que no son ciertas, por lo que calificó a su nieta de una forma bastante fuerte. A más de un mes de que surgieron estas polémicas declaraciones de quien fue su nieta favorita, el rockero se dejó ver a través de una entrevista con la periodista Aurora Valle y quiso puntualizar que él no parará este asunto legal hasta encontrar justicia sobre quién o quiénes resulten responsables. A través de la entrevista transmitida en el programa Hoy, Enrique Guzmán se refirió a la hija de Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán como una... ya te imaginarás. Él afirmó que ya no quiere a Frida Sofía, un sentimiento que le ha costado trabajo deshacer y aceptar. Yo no quiero saber nada más de esa niña. El cantante de 78 años de edad comentó que hizo la notificación a las autoridades en contra de Frida Sofía porque Alejandra Guzmán le dio su apoyo al 100%. Incluso aseguró que la reina de corazones le dijo que ya no quería saber más de su primogénita. En esta entrevista Enrique comentó que supuestamente Alejandra le había dicho que ya hasta se había tardado en hacer declaraciones en contra de Frida. Por esta razón él se va a ir con todo, debido a que Alejandra al parecer ya no pudo sola. El protagonista de la película, Acompáñame, mencionó que de ser necesario él le pedirá a Alejandra Guzmán que funja como uno de sus testigos y que así ella pueda dar su versión de los hechos. Sin embargo, el cantante mencionó que Alejandra por el momento no quiere involucrarse más en este asunto porque sean peras o sean manzanas, Frida Sofía es su hija. Enrique también quiso recordar la última vez que habló con Frida Sofía por teléfono. Al parecer él le marcó para saludarla y que ella saludara a sus primos, pues había notado que ellos estaban distanciados. Según su testimonio, Frida Sofía se puso súper mal y empezó a decirle un sinfín de cosas. Al parecer la también modelo le advirtió que terminaría con él y con Alejandra Guzmán. Así es, ni siquiera se refirió a la rockera como su madre. Por ahora se sabe que en la próxima cita que tenga Enrique en el juzgado, el intérprete de Payasito ya debe de llevar a sus testigos. Estas personas notificarán qué fue lo que realmente pasó durante esa llamada que tuvo Enrique con Frida en el 2019. En esta entrevista, Enrique Guzmán admitió que Luis Enrique no formará parte de sus testigos debido a que está muy mal con toda esta situación y debido a que ya le salieron demasiadas canas verdes. No quiere que su juicio modifique la investigación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.